Se dice fácil, Sergio, pero la verdad es que cuando se termine la última vivienda, hay muchísimo trabajo, mucha organización y mucho esfuerzo en esta idea. Así es, y por eso es la idea de trabajar unidos por Morelos. Sabemos que es la única forma de lograr este objetivo. Van a ser labores maratónicas, van a ser muchos días, muchas noches sin dormir, pero bueno, todo es con un fin. Con él solidarizarnos, él ayudar a la gente que perdió su vivienda, que perdió los desmateriales, obviamente que perdieron familiares, lo lamentamos mucho, pero pues es la única forma y todo va a ser mediante un mecanismo de autoconstrucción. Eso es interesante. Está muy interesante porque, por ahí me decía, no vamos a construir viviendas, queremos construir hogares. Y cómo lo construimos, mediante la ayuda entre todos, que todos autoconstruyamos, hacer esa dinámica de hacer comunidad.